Ok mi gente, en esta oportunidad traemos algo bien bacano, bien exclusivo para todos ustedes Cali Flow y el pionero de la salsa choque, CJ Castro, dice No te preocupes que no es toki toki, como tú quieras te meto el chichoki, óyelo bien pues que no es aoto, viene tu novio y está en ojo, dile que coja falsa o le exploto, porque no quiere que le baje el choco, óyelo bien Suavecito pa' que baile su tu, sin importar que se vaya a la luz, mueve tu cuerpo mami chichoki, esto es nuevo galo para ti, óyelo No te preocupes baila los shorty, anda baila sin emorir, sé que te gusta esta baila chichoki, nueva versión Compiensa monioqui, estamos perreando los dos mamas oki, no te preocupes que no es toki toki, como tú quieras te meto el chichoki, óyelo bien pues que no es aoto, viene tu novio y está en ojo, dile que coja falsa o le exploto, porque no quiere que le baje el choco, óyelo bien Pa' ca' 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 Go' bando Oye Go' bando Esta es calisola o pa', go' bando Es el amor Si, es que, el Castro, yo ya tengo la buena producción Yo estoy que preparo con lo que hace el récord Yo estoy que estoy que cantando Y el nuestroacker, que se casama foria para la nos va Demani Esa mujer si que tiene un buen cuerpo, apetecita por los gatos hambrientos Sé que c marca la gana porque yo me la llevo Ya ven como me le quedé con el trofeo Así que mami, pues prepárate Porque contigo es a fuego de esta vez Dice que tú eres muy desafiante Pero no importa, yo llamo a soltarte Espera que baje para perrearte Voy a andarte fuertemente hasta que habla Qué guay, me di cuenta que vienes con tu hermana Pues no, no importa, yo llamo a cualquier hermana Pa' que venga, la gente tenga Pues la manteca y ve fuertemente Hasta que ella aprenda, ya es la hora del reguleo Pues no sé qué, si tu novio se alborota Los metales de cargarán en su cabezota Ok, si es un chota, no te hagas la boba Tú quieres que te castigue, pues toma hora Y no hay pena que valga Sea como sea, me podero Oh, bando, mi palabra dice mami Oh, bando, mira que aquí estamos improvisando Oh, bando, en la cuarentena mami Oh, bando, porque a ti te gusta mami Chichoki, pa' que lo bailes mami Chichoki, oye que estamos aquí Chichoki, cantando para ti Chichoki, anda gózalo mami Campa, 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 campan Pero acá tú, regulece Gracias por ver el video.